¡Hey! ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Yo soy Croo Valdez y estoy una vez más aquí con mi carnalito Ricky Barker. ¡Sí, señor! Y esta calurosa tarde en Monterrey, les tenemos un tema delicioso, pero, antes que nada, una invitada de honor. Así es. Esta tarde nos acompaña Dania Chapa. ¡Yay! ¡Hola! ¿Cómo están? Pues, muchas gracias por la invitación. ¡Qué padre! La verdad es que he visto el podcast y, pues, todo se dio, ¿verdad? Justo le estaba diciendo a Ricky, le estaba contestando unas historias y me dijo, ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vamos a discutirlo en presencial! ¡Exacto! ¿Estamos teniendo un debate? Sí, sí, sí. O sea, esto se armó en cuestión de minutos, no íbamos a tener invitada el día de hoy. Me contestó una historia, hubo debate y Solito me dijo, ¡Ah, a ver, ¿cuándo me invites al podcast? Y yo, ¡hoy! ¡Hoy! ¡Cáele! ¿Qué vas a hacer en los próximos minutos? Y es la invitada más rápida que ha llegado. ¡Wow! ¡Vámonos! Se puso bueno el debate para estar aquí. ¡Ok! ¡Ok! ¡Nice! Así es. Y como ya pudieron ver en el título, esta tarde vamos a hablar sobre aferrarse a una persona, aferrarse a alguien. ¡Tiren! ¿Qué tan aferrados somos? ¡Híjole! ¿Sí somos o no somos? Pues yo creo que eso va a depender también de sobre las expectativas que tienes de alguien, ¿no? Porque ya aferrarse yo creo que estás ahí como ya es el too much, ¿no? De que cruza esa línea, todo tiene límites. Sí. Todo con media, nada, con exceso, ya saben. Entonces yo creo que ya es cuando pasan esa línea ya es aferrarse, ¿no? Ya aferrarse ya es como cae en lo, puedes decir, malo. Sí, sí, definitivamente. Muy bien. ¿Vamos al intro? ¡Vámonos! Nos vamos, ahora sí, a ir de lleno al aferrarnos. ¡Listos! ¡Venga! Muy bien. Ahora sí, avisos parroquiales, los traqueavisos. Antes de delatarnos en qué tan aferrados somos, acuérdense que el único objetivo de este programa es entretenerlos. Si se ofenden es muy su pedo porque nuestra intención no es esa. Exactamente, no somos expertos en absolutamente nada que tenga que ver con este podcast. Solo somos personas opinando desde nuestro punto de vista, desde nuestras experiencias. Sí, un por ciento. Pero también recuerden que siempre estamos promoviendo... La salud emocional y mental. Exactamente. Si es que se necesitan ayuda, yo los puedo referir con alguien. Si la historia que contemos se parece a algo donde tú creas que eres tú... No eres tú. No eres tú. No eres tú. Lamentamos decepcionarte. No eres tú. Sí, no seas protagonista de nuestro programa. Exactamente. Muy bien. Pues ahora sí. Ahora sí, entremos. ¿Cuándo fue la última vez que se aferraron a alguien? Venga, va. Pues, como tal, yo creo que es normal todo mundo nos aferramos. Como les decía, yo creo que es cuando generas una expectativa y vas aprendiendo y vas siendo más consciente de que, pues, son las expectativas las que te generas, ¿no? Y yo creo que eso es cuando ya te das cuenta, pues, ya estoy aquí en el límite de que ya me está afectando en lo personal. Entonces, es cuando ya, digo, vas aprendiendo con las cosas que te van pasando. Pero yo creo que todos nos hemos aferrado. O sea, no importa quién es, todos nos hemos aferrado, ya sea a una persona o algún trabajo o a las cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que más que aferrarte a una persona, te aferraste a la idea que hiciste de esa persona. Exacto. De ahí parte el problema y al final del día con quien te estás peleando es contigo, ¿no? Contra la otra persona. Exacto. O sea, todo el problema lo ocasionaste tú. Contra ese personaje que te creaste dentro de tu cabeza, de quién es esa persona, ¿no? Exactamente. Eso es lo que está duro. Yo creo que lo más heavy de aferrarse es cuando, por ejemplo, cuando una relación ya no funciona. Pero, pero no, no sabes ya vivir sin esa persona. ¿Justo? Entonces, por más tóxica que sea la situación, no, no, no te quieres desprender de ahí porque no sabes cómo, o sea, da miedo cómo es la realidad sin esa persona a pesar de que esa situación sea tóxica. Mira, el, el, el debate entre Dan y yo empezó, o sea, les voy a leer. Fue algo que yo, yo subí a Instagram porque me, o sea, me topé un quote de esas que se supone que son quotes lindas. Pero si te pones a analizarlos, una mamá, lo que dice. Y luego yo la cero ganchada, ¿eh? Sí, 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 de que ya se estaba peleando conmigo. Ah, gracias. Así que vamos a darle tranqui. En plan tranqui. Ya, 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 ya. Exacto, sí. Por eso le dije, necesitamos hablar en plan tranqui porque aquí va a haber golpes. Mira, el quote dice, prefiero salvar nuestra relación las veces que haga falta a empezar una nueva con alguien que jamás amaré tanto como a ti. A la madre, sí está tóxico. Para muchísima gente. Súper tóxico. Eso es algo muy romántico de, sí, voy a luchar por ti, lo que sea. Un poco sí, pero yo contesté a ese quote. Dice, si tienes que salvar una relación tantas veces, pues ya no seas necio. O sea, creo que está más que claro que ahí no es. Exacto. O sea, entiendo que en algún momento pasó algo, una cosa y pues bueno, buscas el cómo resolucionarlo, el llegar a ese punto medio. Pero eso de salvarla cuantas veces sea necesario, verga, ¿cuánto lo van a estar cagando tanto tú como yo? Exacto, exacto, exacto. O sea, si de plano se va a tratar una relación donde ya se trata de estar salvando todo, mamón. No, ahí no es, ahí no es. Nuestra chamba no es estar salvando ni madres, güey. O sea, ¿por qué tendrías que salvar una relación? Tiene que ser algo sano. Exactamente. Tiene que ser algo que te suma, que tú sumes a la otra persona. Y obviamente, pues cada quien se crea sus expectativas del momento de que vas creciendo y conociendo a la persona o creciendo en esa relación. Vas entendiendo otras cosas o a lo mejor te vas enterando de otras cosas que no sabías de esa persona, que a lo mejor no empatan tanto contigo. Pero la cuestión es, ¿qué tanta tolerancia tienes tú a esas cosas que no empatan o a esas cosas que no te gustan? Versus, ¿qué tanto está dispuesta la persona en a lo mejor hacer alguna diferencia por el hecho de querer dar por tu lado? ¿Qué tan a gusto siente esa persona? Y de ahí parte el qué tan compatibles son esas veces que se siente que se está salvando la relación por a lo mejor algún problema o algo en donde no empatan. Y yo creo que ese es el core, ¿no? Ese es el medio del asunto de que, oye, pues, si es algo súper heavy, pues, es que aquí no es, ¿no? Y ya la estamos forzando. O si es algo que, oye, lo podemos hablar, pues. Yo creo que sí es algo recurrente. Ajá, exactamente. O sea, porque también, en eso que estás diciendo, yo creo que para eso son los meses en los que estás saliendo con alguien. Sí. Obviamente, como dicen, nunca terminas de conocer a las personas. Claro, ni a ti mismo, ¿no? Ajá, pero en esos meses del dating, que según yo el promedio sano son cuatro meses. Ajá. O sea, creo que ya a partir de cuatro meses ya medio sabes para dónde quieres ir. Y ya le conociste una que otra cosa donde ahí todavía estás a tiempo de decir, la morra es así, esto no me gusta. Exacto. Y no voy a estar peleando todos los pinches días con eso que no me gusta, mejor doy un paso atrás y todavía estás muy a tiempo. Sí, claro, claro, claro. No, perdón. No, digo, yo no me quiero haber hater, no quiero que no se lo tome en personal, nada, ¿verdad? No, pinches hombres. No, pinches hombres, no. Este, yo creo que también tiene que ver, este, lo que le decía Ricky, es también con el ambiente en el que te rodeas, ¿no? Porque también, digo, eso es verdad de que uno atrae a las personas como tú te vas sintiendo. Sí. Este, yo en mi caso, digo, ahorita no es como que soy la mega empresaria, nada, estoy emprendiendo, he conocido gente igual que yo, pero antes que no estaba como en este mundo, o sea, es de que tu cabeza empiezas a idear muchas cosas, tienes más tiempo libre. Yo creo que si te pones tú a trabajar y te enfocas en ti mismo y te enfocas en lo que tus metas o en lo que te hace feliz, vas a evitar mucho este como apegamiento o codependencia a personas y cosas. Sí, definitivamente. Sí, pero por ejemplo, ahora contando mi historia, yo, yo sí suelo caer en, en, vuelvo mi relación como mi, mi centro de gravedad. Ok, ya, ya, ya. Y si mi relación está mal, prácticamente todo mi entorno está mal porque creo que está mal el, el que mi relación sea mi centro. Sí. Pero te tienes que dar cuenta que a veces esas cosas no están en tu control. Ajá, o sea, ahí es donde yo le he cagado. Yo vengo a una relación donde me aferré, donde veía entre red flags o situaciones que sabía que se iban a complicar cada vez más. Ajá. Yo idealicé totalmente mi culpa. Entonces el principio es, bueno, o sea, todo esto está mal, pero en algún momento va a estar bien. Y todo esto está mal, pero lo podemos sobrellevar. Y todo esto está mal, pero, y así todo el tiempo yo estaba justificando porque yo, yo me hice la idea y yo hice ese statement conmigo mismo de, aquí es, yo me quiero casar con ella, yo quiero estar con ella. Por ende, yo sí empataba un poco con ese texto que acabo de leer, que obviamente ya lo veo desde otro lado, ya muy fuera de la tormenta, donde no hay pedo, tenemos estos problemas, vamos a resolucionar los mil problemas que hay, de uno por uno, pero no hay pedo. Y ahí estaba, y ahí estaba, hasta que, güey, literal, me sacaron a putazos de esa relación, güey. No, y sabes qué, no tiene nada que ver, o sea, tú puedes admirar mucho a la persona, pues una persona top, o sea, que digas, wow, esta chava súper bonita, inteligente, lo que quieras, ¿no? Todas las cualidades, pero si a ti como persona no te hace sentir bien, o ya estás viendo de que sabes que es que ya, como tú dices, ¿no? O sea, me está dando el control o ya, o sea, son más cosas que te afectan, no es ahí. O sea, no importa por más, wow, que sea la persona, pero donde ya te afecta a ti, este, creo que ahí no es, no importa, ¿no? O sea, de hecho eso lo leí hace poco, este, en un libro, y es de que aléjate de ahí. No tiene nada que ver o que sea como que, ay, pues, o sea, que te sientan, o sea, una cosa es de que le aplaudas y todo bien, pero si esa persona ya no te da tu valor a ti, o sea, ahí no es. Está bien interesante como antes, bueno, todavía, por ejemplo, la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, este, y incluso yo creo que nuestra generación en ciertos círculos todavía permea la onda del peer pressure, ¿no? De tu círculo social y tu círculo familiar, de que, por ejemplo, oye, si ya te casaste, si estás en esa posición, no te vas a divorciar, tú no quieres ser la divorciada, tú no quieres ser la dejada, tú no quieres ser el divorciado, tú no quieres, o sea. Hombre, sí, creo que eso también influye mucho en el aferro de la gente. Sí, ¿verdad? O sea, y esa presión obliga a las personas a aferrarse precisamente a una persona en lo que a lo mejor ya no funciona, y por la presión social de su familia y de sus amigos, ahí se quedan. Sí. Y ahí están. Eso está bien triste. ¿Todos hemos aferrado a alguien? Sí, yo sé. ¿Todos nos hemos aferrado? Yo sé. Es que me da muy risa que ahorita estamos hablando bien. No lo sé. No se aferren. Desde nuestra posición de poder. Exactamente. De su prioridad. Claro, o sea, todo el mundo, o sea. Ajá, ahorita ya estamos fuera de eso y tal vez está un poquito más claro. Hace mil años, ¿verdad? Ya no. Ay, yo hace nada. O sea, sí, totalmente. De hecho, creo que en mis últimas dos relaciones, pero el común denominador fue ese, y me lo dijo mi psicólogo, que, güey, es que tú te estás peleando contigo, ni siquiera es con la morra, güey, porque tú dijiste, tú te inventaste en qué es ahí, y te la estás mega pelando para que sea ahí, a pesar de que no te estás dando cuenta que, güey, la morra ya te aventó, ya te sacó, la morra no te quiere ir, pero tú estás chingue y chingue la madre. Entonces, ajá, ese fue ese aferro, porque yo pendejamente, con mis últimas dos relaciones, idealicé al mame todo lo que según yo iba a pasar, y pues, güey, pasó totalmente lo contrario. A mí lo que me pasó fue que yo llevaba un año con esta persona en que ya no la veía como muy pareja. ¡Hombres! ¡No, arrobas! O sea, este, ya la veía como mi amiga, ya la veía como, a lo mejor esto va a sonar medio extraño, pero ya la veía incluso como si fuera mi familia, no sé, pero ya no la veía con ese como romanticismo y atracción que ves a tu pareja, o sea... Era un compa. Era un compa, entonces, pero estaba raro porque, pues, todavía éramos novios, entonces, pues, yo no sabía qué hacer, porque yo ya no me sentía a gusto haciendo cosas de novios. O sea, me sentía muy a gusto con ella como compa, pero ya no como novio. Entonces, yo sabía que si cortábamos, pues, iba a perder a mi compa. Sí, claro. Y no quería eso. Era más esa idea. Y estiraste la liga. Exacto. O sea, me quedé en esta especie de zona de confort rarísima, en esta especie de limbo bien bizarro durante un año, básicamente. Entonces, se podría decir que esa fue la última vez que sí me aferré como una persona de que, pues, yo sé que esto no funciona como novios, pero no quiero perder a mi amiga, entonces, chingado, no sé qué hacer. Y en ese no sé qué hacer, ahí se te va la vida. Ahí te quedas. Pero ahí es donde algo que también, según nosotros bien seguros, es el tema de la comunicación, creo yo. Yo sí tuve una relación donde llegué a ese punto, vivíamos juntos y la madre, y yo ya sentía que, pues, somos compillas. O sea, más que novios, pero viviendo en la misma casa, éramos compas, éramos compas. Y un día ella fue quien tomó la iniciativa y cuando estábamos acostados viendo la tele me dice, oye, ¿no te has puesto a pensar que desde un tiempo para acá somos nada más como roomies? O sea, pues, nos llevamos bien y todo, pero, pues, pues, no pasa nada. O sea, ¿sabe? O sea, no, 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 no se siente ese de somos pareja. Solo vivimos en la misma casa y hacemos actividades juntos muy seguido. Pero siento que ya la parte pareja no existe ya enamoramiento, no nada, como que todo eso ya se fue. Y yo, padres, yo también me siento. Entonces, güey, lo empezamos a platicar y fue un casi, casi, bueno, pues, acabó, bueno, pues, acabó. Hi-fi. Y, güey, ese día cortamos en una plática súper madura. Aparte, ella era como cinco o seis años más chica que yo y ella tomó la iniciativa. Pinche madre es ninja, güey. Es que las mujeres somos más maduras. Exacto. Se sabe. No se puede venderlos, pero en algunas ocasiones, sí. Sí pasa. Y ya, sí, todavía se quedó, o sea, ya tomamos la decisión de que, bueno, ya cortamos, ¿qué vamos a hacer? Y ella me dijo, yo me quiero ir a vivir a otro lado. Órale, va. Todavía creo que vivimos juntos como un mes en lo que resolvíamos dónde iba a vivir. La ayudé a mudarse de casa y la madre. Y a la fecha, pues, realmente no somos mejores amigos, ni mucho menos, porque aparte no sé ni dónde vive. Pero no vive en esta ciudad. Pero, pues, hay una amistad cordial de, ah, pues, es mi ex novice y la veo, qué onda, como está muchísimo. O sea, sí me da mucho gusto verla. Claro, y no tienen por qué terminar mal. O sea, más como dices, personas maduras, o sea, creo que lo pueden hablar. Esa es mi única relación que terminó así, de la forma más pinche sana del universo. Lo que te iba a preguntar, así, meramente por curioso, por el chismecito. Y no hubo ninguna etapa como de tristeza. O sea, punto, los dos estaban de acuerdo en que ya eran nada más como roomies, pero el hecho de que, de que cayeran en cuenta de eso no provocó algo como, chale. Fíjate que no, porque a lo mejor los dos vivimos esa etapa de cortar estando juntos, ese como duelo raro. Porque también creo que algo que nos afectó mucho es que pasábamos las 20, literal, 24 horas del día juntos. Ah, es que fue en pandemia, ¿verdad? No, 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 fue en el 2017, 2015, 16. Entonces, yo me la llevé a vivir conmigo y luego me la traje a Monterrey. Entonces, ella no conocía a nadie. Y luego se metió a trabajar, o sea, yo le di trabajo en la agencia. Creo que eso no es tan recomendable. No, no, ahí, sí, ahí aprendí el error. Entonces, vivíamos juntos, trabajábamos juntos, comíamos juntos, sus amigos, bueno, más bien no tenía amigos, mis amigos, pues, se los presenté. Entonces, ella se empezó a integrar a mi abuelita a mí. Entonces, si yo salía, pues, salía con ella, porque, pues, también los conocía. O sea, iba a ser raro de, ah, yo voy con ellos, pero tú no, porque son cosas. Sí, claro, claro. Entonces, güey, por meses, muchos meses. No, manches, todo el tiempo. 24 horas juntos. Entonces, llegó un punto donde, pues, ajá, no pasaba nada. Ni siquiera teníamos tema de conversión, porque estuviste a lo de mí las 24 horas. ¿Qué te cuento? ¿Qué te digo? ¿Qué te, sabes? Wow. O sea, no viviste nada distinto a lo mío. Entonces, como que ahí fue donde. La chispa como que se va apagando, claro. Y por eso yo creo que no hubo duelo, porque por meses se fue, se fue desinflando todo al grado donde éramos roomies nada más, que hacíamos todo juntos, güey. Está bien interesante eso, ¿no? Cuando vives el duelo antes de que suceda. O sea, siento que. Pero sí hay duelos muy diferentes, porque también en mi última relación, yo sí viví el duelo y de llorar andando con ella. Ahora, cuéntanos el drama. Ah, la madre. Sí. Wow. O sea, ese fue. O sea, todavía andando con ella y. Yo, yo muchos meses antes de cortar, yo dije, güey, esto ya se fue a la mierda. Y esto no hay forma, aunque yo quería seguir justificando el, no, pero luego va a estar bien. Y yo haciéndome esas peleas y chaquetas mentales, yo solo porque yo quería que funcionara. Sí. Sí tenía obviamente esos momentos de realización de, güey, tú ya no te vas pendejo, güey. O sea, esto no va a llevarte a ningún lado. Y claro que tuve mi duelo, güey, de literal llorando en mi casa y la madre que para bien era una relación a distancia. Entonces, ayudaba el hecho que no la viera porque para lo impulsivo que soy me hubiera parar afuera de su casa fácil. Con mariachis. Sí, con la cartulina de, güey, de, ¿qué haces aquí? Sí. Entonces, pero sí, dos, tres veces y tuve ese de, güey, literal, llorando en mi casa de, esto se fue a la mierda. Shit. No sé ni cómo afrontarlo, no sé ni cómo hablarlo con ella. A lo mejor ella ya lo tiene clarísimo. O no, o no sé, o sea, pero sí viví ese duelo. Y llegó un punto y dije, bueno, a lo mejor, sí, por, o sea, como todo pinta que esto se ve a la mierda, ya lo viví. Y, no, pues no mames, cuando realmente se fue a la mierda, mi duelo que llevé fue a su cuenta nada, güey. Sí, o sea, llevé quince duelos más adelante. Oh, fuck. Pero sí, estamos en trabajo personal con terapias para solucionar esos temas de la ferre. Sí, sí, sí. Porque sí, sí vengo de dos situaciones en un lapso de cinco años de pinche sufrimiento y la madre. ¿Cinco años duraste? No, primero tuve una relación de dos años donde terminó en Ricky aferrado y luego estuve casi tres años soltero y luego tuve una relación de un año de otra vez Ricky aferrado. Entonces, como que en ese lapso de que anduve con ella y la otra y la madre, pues sí, como que no sané. Bueno, que ha estado más que claro, no resolví mis problemas de aferrarme. ¿Tú, Dani, tienes alguna anécdota? Fíjate que la última vez que me aferré, este, y no es por nada, yo creo que me ocupé demasiado porque desde muy temprano me salí de mi casa, emprendí, ¿no? Fue a los diecinueve años, pero sí fue algo como, sí me, sí. A los diecinueve, wow. Diecinueve años. Sí, me acuerdo que me fui a intercambio a Canadá, este, y pues bueno, era una relación a distancia. ¿Con alguien de aquí? No, 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 era con otra persona. ¿Alguien conociste en Canadá o nada que ver? Sí, 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 lo conocí en Canadá, entonces, pues bueno, ¿no? O sea, yo era como en ese entonces pues un poco inmadura, o sea, no sabía ahorita qué es lo que quería, ¿no? Entonces, pues sí, vino a verme y así, como que ya estaba muy chica, duramos un año y medio y yo fui la que lo terminé y ya dije, bueno, me arrepentí, ¿no? O sea, de que siempre, no, siempre sí quiero estar contigo y fue el hecho que me dijo, a ver, mantén tus decisiones, o sea, y eso fue lo que me dolió y dije, ¿cómo? De que ahora sí me aferro, de que, ¿cómo? O sea, y también yo creo que es un poquito el ego de que a mí nadie me está diciendo que no, ¿no? Es el error de muchas personas que también te ganan el ego. Sí. Entonces, ahí fue donde sí fue como un golpe para mí de que, ¿cómo me está diciendo eso? O sea, de que. Y el hecho de que te dijera eso no te hizo quererte aferrar más. No, claro, ajá, o sea, no, dije, yo en este mismo momento agarro un vuelo y que me lo diga en la cara, ¿no? Ay, ¿y qué hacías? Así de tóxica, pero ya, ya se me pasó. O sea, en ese aferre, ¿tú qué hacías? ¿Cuáles eran tus acciones? No, pues imagínate, si eres muy impotente, porque pues para empezar, la persona no vive donde tú estás. Eso es horrible. Dije, es que es relaciones de lejos. Yo creo que la moralidad de todo eso es que no tengan relaciones de lejos. No, no sale bien, todo termina mal al chile, te vuelves loco, te aferras, idealizas, todo está mal. No, y luego te haces ideas de que, híjole, y luego ahora con quién está, con quién estar hablando, y son cosas que no están en un control, obviamente ya en su momento no lo veía así, pero ya después como que con el tiempo aprendí de que, pues no sé, no me puedo estar desviviendo por alguien, o sea, no puedo estar dejando las cosas por alguien, ¿no? Porque estoy, este, perdiendo mucho tiempo en dándole esa energía a la otra persona que en estar enfocada en mis cosas, ¿no? Y fue como que no, lo digo muy fácil, pero me costó trabajo, y ahorita es de que ahorita no estamos soportando. Ahorita sí, es de que, bueno, o sea, yo le digo a todos, no tienen por qué estar soportando nada de nadie. Sí, yo creo que lo mejor, como hemos platicado, es tener comunicación, y si de plano, pues hay cosas en las que no empatan, porque pues eso, es complicado, estar con una persona es para conocerse realmente, o sea, y si no, das un paso atrás y no tiene por qué quedar mal, o sea, pueden terminar bien las cosas. Se puede tener una amistad. Oye, y solo por, por el chismecito también. ¿Se agarraste el vuelo o no? Hoy creo que viene muy chismoso. Yo creo que viene muy chismoso. Agarré el vuelo después, pero ya se ve, no, pero fíjense que yo, yo creo que fue también, como les digo, de que yo creo que en ese momento me aferré mucho, pero ya se me había pasado. En ese mismo vuelo conocí a otra persona y... ¡Ok! ¡Guau! No, venía uno, aferré el otro, nada, no se crea. Yo aterrecí y no me acordé a qué venía. Esa fue mi segunda relación a distancia. La iba a reclamar, la iba a hacer de pedo y no, conocí a alguien más. Se me pasó. ¡Guau! ¡Qué padre! Oye, yo siento que quiera del vuelo, en esto sí estoy bien pinche loco a la verga. O sea, yo lo veo como un acto romántico, o sea, en mi cabeza era así, pinche príncipe de Disney, güey, pero sí me pasó hace varios años, en ese lapso de mis dos novias, en mis tres años de soltería, estuve medio saliendo con una chica que también todo pendejo, era larga distancia. Y... Ay, no digas eso, o sea, digo, en su momento... Sí, pero es que yo era el primero en no quiero nada distancia. Está cool que le echen ganitas, o sea... No, es que yo soy el güey que más ganas le va a echar, pero ese es el pedo, de repente solo soy yo echándole ganas. Es que... De hecho, sí lo hemos hablado en otros episodios, o sea, que la relación de lejos solamente, o bueno, para nosotros, desde nuestra óptica, va a funcionar si tienen una fecha en la cual van a vivir en el mismo espacio. Pero si no existe esa fecha, si solo está el aire, ahí es donde... Nomás estás dando vueltas en círculo. Sí, claro. Cuando ya sabes qué es lo que quieres, ¿no? Porque es complicado, así, de por sí, o sea... Exacto. Y con esta chica sí fue amor a primera vista, y no mames, qué padre, guau, bla, bla, bla. Y de repente hubo momentos donde ella se quiso echar para atrás, y era como, no, a ver, mínimo vamos a intentarlo, es lo que yo le decía, que yo tampoco quiero una relación a distancia, no sé cómo funciona, nunca la había tenido, pero vamos a intentarlo. Total, en un ir y venir de sí, no, sí, no, me dice ella un día, me marca y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a verte, lo quiero intentar. Y yo, a la madre, ok, así, ella hizo todo el pedo, llegó, estuvo tres días conmigo, que la realidad no estuvieron chidos esos tres días, se portó súper rara. O sea, como que desde ahí dije, puta, qué pedo. Pero, raricisísima, en cuanto la fui a dejar al aeropuerto, así, se siente en el avión y me mandó, ¿sabes qué? Lo pensé bien, no, no lo voy a intentar. Y yo, de, no mames, ¿cómo? O sea, no has intentado nada, o sea, solo viniste, estuvo rarísimo, pero. Pero, ¿cómo raro? Ajá, ¿qué fue lo que pasó? Súper fría, si nos besamos dos veces en tres días fue porque casi, casi la agarré, de que, eh, dame un beso. Si la abracé, más bien si nos abrazamos es porque yo fui a abrazarla, si le agarré la mano es porque, así, o sea, ¿de qué, morra? ¿Qué pedo? Se supone que viniste a Honeymoon y no sucedió ni cerca. O sea, te lo juro, lo más que pasó fueron tres piquitos de beso que nos dimos. Es que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que hay que dejar fluir las cosas porque cuando ya te vas a las expectativas de que sabes que voy a esto, literal, o sea, yo creo que ahí entras en otra dinámica, ¿no? Y que estás de que, ay, oye, ¿qué va a pasar? Y así. Yo sí tenía las expectativas altísimas porque me hice, lo quiero intentar, ahí voy para allá a verte. Fue, no mames, a huevo, Honeymoon. Y me imagino que también por la conversación digital que tenían, pues se crearon esas expectativas, ¿no? Claro, me imagino que teníamos mucha química. Hacíamos todos los días, hacíamos FaceTime todas las noches. Ya. Y te digo, se sube el avión y me dice, no, ¿sabes qué? Ya lo pensé, no, ya lo intenté y no me funcionó. Y le dije, a ver, o sea, ajá, válido que no quieras, pero no has intentado nada. Porque el intento empieza desde que aterrizas en tu casa y decidimos que ahora vamos a empezar a formalizar. No intentaste nada, que no, no, pues ahí muere. Ya, por favor, creo que lo mejor es no hablar. Y, güey, de repente me bloqueé de todos lados y yo me quedé con todas las dudas del mundo. Pero eso estuvo raro, güey. Sí, esto sí está raro. A los días me entró una ansiedad espantosa y te lo juro, como de película, güey. Y me paré, era un domingo, güey, dije, a la verga, necesito que me lo diga en la cara, güey. Me paré, fui al aeropuerto, o sea, agarré, te lo juro, güey, agarré mi cargador nada más del celular, me fui al aeropuerto. Como ya sabía que solo había dos vuelos para esa madre, me acuerdo que perfecto que uno salía a las cinco de la tarde. Eran las, como las, era como la una. Llego al aeropuerto y le dije, así de película, ¿puedo comprar un vuelo para el siguiente vuelo? Diré, ¿puedo comprar un vuelo para el siguiente que salga, pip, tal ciudad? Que, pues sí, güey, compré el vuelo. A la madre, güey. Me fui para allá, llegué a su casa, la morra me abre y me cierra. ¡No! En serio. Y nomás me dice, ¿qué chingados haces aquí? Pero tú también. Sí, no, yo me la mamé. En mi cabeza era lo más romántico del mundo. Aparecerme en tu casa de, eh, vamos a intentarlo, si se puede. Güey, me abrió la puerta, la cerró. Obviamente ya después salió, pero en putadísima que va, te te mamaste, ¿qué chingados haces aquí? Si tenías una oportunidad conmigo, la acabas de perder parándote en mi casa, no sé qué, no sé qué, no te quiero volver a ver. Así, mal, güey, me regresé. Me di la vuelta, pedí un Uber, me regresé al aeropuerto y me vine a Monterrey. ¡Fuuuuh! ¡Fuuuuh! Antes de que tomes esas decisiones, por favor, consúltanos. Sí, sí. Sí, yo creo que también mucho es la química, yo creo. Exactamente. Es que, güey, todo era perfecto. Veinticuatro horas antes todo era perfecto, güey. Todo era perfecto si no han convivido. No, ya sé, o sea, en esa comunicación, en la comunicación, todo era perfecto, güey. Y de repente, no, siempre no, que digo, válido. Y no había funcionado, porque eso sí, ella acababa de empezar un negocio en la ciudad donde vivía, y yo sí le dije, yo de aquí no voy a mover a ningún pinche lado, y donde vives es un pinche pueblo de dos por dos, entonces menos me voy a ir para allá. ¡Wow! ¿Qué le dijiste eso? No, no se lo dije así, pero... Muy mal. O sea, obviamente no se lo dije así, pero se sabía. Ya vas sacando otras cosas, pero no entiendo a la chava. No, o sea, a lo que yo es que los dos ya hemos estipulado que no nos íbamos a mover de nuestra ciudad, porque yo no me puedo mover de aquí por mis negocios, y ella iba empezando su negocio. O sea, solo era un pago por ver, no sé, o sea, a ver qué chingados pasaba, pues no, no pasó nada. No puedes forzar nada, yo creo que las cosas se van dando. Sí, no, ya sé, tío, o sea, suena bien extremo todo lo que acabo de decir, pero obviamente su aportación era un tanto muta, o sea, el hecho de que ella diga, eh, mañana voy a ir a verte y vamos a funcionar, o sea, sí existía esa, obviamente no más fue así, yo pincho a otro loco creyendo que una morra me quiere cuando no, o sea. No, claro, ella tomó la iniciativa de venir a verte. A lo que a mí me pinche de tono fue, te subes al avión y dices, no, a la verga, y tú a bloquear fue como, wow, creo que en su forma de ver las cosas fue un, prefiero dejar cortar todo de pinche desde raíz, ajá, y a la verga, o sea, antes de, a lo mejor sí le gustó el haber venido y dijo, puta, qué guaya que sí me latió, pero vivo en otro lado, ni yo voy a venir, ni él sé venir, prefiero mejor no moverle. Yo creo que también, uno como mujer también huele un poquito la intensidad, y dice, ¿sabes qué? Mejor no, o sea, ¿para qué entrar en una dinámica ya de dramas, más problemas? Cuando ya estás evaluando otras cosas, ¿no? Distancia, o sea, a lo mejor dices, en ese momento no hubo tanta química, y. Ojo, ya nos habíamos visto dos veces antes de esa vez que ya vino, o sea, no era la primera vez que venía. Ok, ya se habían visto en persona antes. Sí, nos conocimos aquí en Monterrey. Y cómo fueron esas dos veces. Súper bien, o sea, por eso te digo que fue todo increíble, sí, no, no era la primera vez que nos veíamos. Cuando las fuerzas es cuando ya estás pensando, a ver, o sea, viene ya en el plan de que quiero medio formalizar las cosas. Yo creo que a lo mejor no se hubieran adelantado a eso. ¿Quién sabe? Mira, yo creo que ella tenía algo que comprobar, por lo que me cuentas, me suena a química. O sea, me suena a que ella quería estar físicamente contigo y ver cómo se sentía. Pero ya habíamos estado dos veces físicamente juntos y estuvo todo épico, güey. Increíble, sí. Ay, no. La mujer de mi vida, sube el hombre, sube, o sea, por eso fue que las cosas estaban avanzando, güey, porque nos conocíamos, porque la química estuvo chida, porque nuestro humor era el mismo, porque, ¿sabes? O sea, por eso las cosas estaban caminando y luego ella se echa para atrás. Por eso nos emocioné, chicos. Exacto. A la mitad de eso ella se echó para atrás y me dije, ¿sabes? Ah, porque habíamos organizado un viaje juntos para seguirnos conociendo. Entonces, de repente, ¿sabes qué? Me voy a clavar un chingo, va a pasar esto, yo no voy a ir, tú no te vas a venir, no sé qué, mejor ahí muere. Y yo, chingado, sí te entiendo y estoy ahí, o sea, tampoco estoy pendejo, obviamente entiendo que eso es lo que va a pasar. Le dije, pero yo en ese entonces tenía el patrocinio de los vuelos, tenía cosas, le dije, de cierta forma, a pesar de que yo soy súper nidi, o sea, obviamente te voy a querer abrazar y no estás, pero pues tengo esa opción de toma un vuelo y voy a verte. No hay pedo. Y puedo tomar cuatro aviones al mes para ir a verte y no hay pedo, ¿sabes? O sea, sin que sea de que haya una relación pinche costosa o lo que tú quieras. Entonces, ahí fue donde empezó como la negociación, ella se echa para atrás de que, ¿sabes qué? No, lo dejamos aquí, ahí muere, puta que hueá. Y luego, como a los tres días me busca, me dice, no mames, que sí te extraño un chingo. Y sí tengo ese de, what if. A la madre. O sea, porque no, pues ajá, no ha pasado nada. O sea, después de que tú lo fuiste y te paraste. No, 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 antes. No, eso fue antes, por eso quiso intentarlo. Ajá. Ya. Y luego de ahí, de esa plática donde me dices que te, o sea, cuando desaparece tres días, vuelve y me dice, te extraño un chingo, sí traigo ese pensamiento de, ¿qué puede pasar? O sea, hay que intentarlo. Y ahí ella solita dice, ¿sabes qué? La otra semana voy a ir a verte. Quiero estar contigo, no sé qué, vamos a intentarlo. Y yo, no mames, a huevo. Vamos a ver qué chingados pasa. Viene, está rarísima, se va, me manda a la verga otra vez, me bloquea y ahí fue donde yo entré en shock. Y yo, no, no mames. Y según yo en mi acto heroico de, te quiero demostrar que te quiero y que lo puedo resolver, güey, fui y me paré a su casa y me manda la masa a la verga y ya decía, y no sé absolutamente nada de ella. Chingada, creo que lo que no estuvo chido es que ella no te, no fuera honesta contigo. O sea, y no te dijera de que, ¿sabes qué? Quizá a lo mejor quería experimentarlo de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que no es que normalicemos, normalicemos, no emocionarnos, pero dejemos vivir el momento. O sea, y ¿sabes qué? Y no te digas, bueno, ok, a lo mejor no sé si va a funcionar o sí, pero lo intentas y si no se pudo, pues bueno, ya, eso no depende de ti, que ella ya haya tomado la decisión de bloquear. Por eso te digo, o sea, es como, ok, lo íbamos a intentar, pero no intentamos nada, qué huevo. Y me quedé con esas ganas de... Y es que eso, a lo mejor... De intentarlo. A lo mejor para ella sí fue intentarlo, eso es lo interesante, ¿no? O sea, uno no sabe que... Seamos realistas, ¿qué intentó? Pues estar como físicamente contigo. Pero ya habíamos estado físicamente juntos. El venir a verte, o sea, de tomar el malo y todo. Algo cambió. Ajá. Algo cambió de punto A a punto B. Cien por ciento, y es la duda que al día de hoy yo tengo. Y por eso fui a mi pareja de su casa y nomás me meto a la madre y todo salió peor. Y no te resolvió esa duda. Eso es lo que está de hueva, güey. Ajá. Te quedas con esa pinche duda. Yo prefiero que me meten la madre y me digan, no vales verga, a que no saber por qué. Pero por qué, no vales verga por qué. Ajá, ¿por qué no vales verga? Exacto, escríbelo aquí. Pero a veces hay cosas que no te vas a poder responder, o sea, no te martirices tanto. Sí, exacto. Y para bien, en cuanto me subí al avión fue un... Bueno, ya. Pues sí. Sí, claro. Ya hice mi estupidez, me mandó más a la mierda. Ya, ok, ya quedó claro que no lo quiero intentar. Ya también sí, ya me di cuenta que iba a ser una chinga. O sea, ahí ya fue la conclusión de toda esa vuelta, porque ahí sí no me aferré. O sea, después, en cuanto yo me subí al avión de regreso fue un... Y seguí con mi vida el día siguiente, ya no estaba triste. Ya fue un... Pues qué hueva, pero... Sí, o con la vida y vale verga, tío. Eso ya tiene como tres años, dos, tres años. Desde ese día que me subí al avión no tengo ni puta idea de ella. O sea, no sé nada de ella, nada... Da igual, o sea, la vida continuó. Es que sí. Pues sí, pero sí te dolió en ese momento. Ah, obviamente, pero tío, todo era esa duda. La incertidumbre de, no mames, ¿qué fue? ¿Por qué te fuiste de esa manera? ¿Por qué cuando viniste, desde el día que aterrizó... O sea, no fue como, híjole, el día dos yo dije o hice algo y todo cambió. Desde el momento que puso un P.O.X. estuvo rara. Habíamos organizado... Yo había organizado como cuatro o cinco planes para todo el fin de semana. No hicimos ni uno, literal. No salimos de la casa... ¿Por qué? En tres días. Es que no traigo ganas. Es que no sé qué. Es que quién sabe qué tanto. O sea, literalmente no salimos de la casa en tres días. ¿Y ahí en la casa no estuvo chido? O sea, es lo que te digo. O sea, si nos dimos dos besos en tres días, solo fue un y piquillo. A la madre. O sea, eso fue lo más que sucedió. Y porque, pues, yo estaba así como de... Eh, ¿qué me haces? Sí, no, no. Ay, güey, qué huevo. Algo me hubiera incomodado, pero no te lo hizo comunicar. Ajá, algo pasó con ella y no te lo dijo. O en el... Exactamente. O compró el vuelo y dijo, verga, que estoy haciendo, pues, ni modo, ya lo compré. No sé, ¿sabes? Sí, exacto. Pero definitivamente algo había ahí atrás que no te comunicó. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Está bien, no lo vas a saber. Y no creo que en este podcast... Saludos. Saludos. Nunca lo sabremos. ¿Alguna otra vez que te hayas aferrado así duro? Yo creo que esa fue como que lo más, este... No sé, o sea, a lo mejor sí, pero yo creo que lo que tengo yo, y a lo mejor sabe mal decirlo, pero lo extraño y ya como que vuelvo otra vez a mis actividades normales. Entonces... Esa es la solución, güey. Claro. Estar ocupado. Definitivamente. Entre más ocupado estés, menos estás pensando en mamadas. De hecho, ese es el tranqui tip de este episodio de aferrarse a personas. Cuando no puedes soltar a alguien, realmente lo que más te ayuda es encargarte de tus proyectos, de tus cosas y ocupar tu cerebro y tus emociones en eso, porque si no, god damn it, te consumen. Sí, obviamente, porque el disco duro nomás está pensando en pendejadas. Sí. Ocuparlo, llenarlo de actividades, amigos. Sí, sobre todo a nosotros que nos dedicamos a algo creativo, que es mucho de estar sobrepensando escenarios y cosas. Sí, o sea, a mí para bien aquí la agencia, güey, hace que yo sobreviva, mis ansiedades desaparezcan, al menos por muchas horas, porque, güey, tengo tantas cosas que hacer que para bien no me da tiempo en ponerme triste o pensar en mamadas. Entonces, güey, ponte a jalar, papito, ponte a jalar. Yo creo que la prioridad es estar bien, porque también a veces te saturas del trabajo. Yo a veces he cancelado reuniones que dices, híjole, o sea, digo, no quiero decir a lo mejor aquí, ¿verdad? Pero, este... Ah, ya sé dónde estaba. No, o sea... Ah, estabas en un podcast, por eso no llegaste. Ah, por eso cancelaste. Pero le doy, yo creo que la prioridad de mucha gente, este, no te das cuenta de que aquí, este, mañana a lo mejor no vas a estar y es... ¿Qué es lo que te hace estar feliz, no? Y disfrutar de los momentos, este, con amistades, o sea, gente que te suma, o trabajar en ti, en tus debilidades y ser mejor cada día. Sí, siempre se... O sea, no es de que por hater... I know, la verdad es que sí, que guau, de que la piso se va, pero... Este, yo ya últimamente no le he tomado tanta importancia, digo, ni personal ni nada, de gente que critica o que, pues, dices, bueno, pues, a lo mejor no está afín con mis pensamientos, ¿no? Cada cabeza es un mundo, todos tenemos perspectivas diferentes de cómo vemos las cosas y eso funciona en las relaciones como en las amistades. Sí, 100%. Tratas de, pues, no tomarte lo personal. Nada más en lo que me enganché fue en tu frase, pero bueno. Oiga, eso... Por eso estoy aquí. Qué bueno que lo mencionas porque precisamente yo quería tomar ese tema. ¿De qué hablaron? ¿Cuál fue el debate? No, más que nada de eso, o sea, y yo le digo a Ricky... ¡Ay, Ricky! ¡Que hable, que hable, que hable! Levantamos en vivo. Que, bueno, como últimamente no me ha pasado tanto, yo creo que mucha gente no está consciente de cuando ya estás en la situación de estar aferrado, ¿no? O sea, yo ya después lo veo y digo, ay, eso le dije, o sea, es como, se me hace un poco absurdo, pero pues digo, somos humanos y pasa, este, y eso también habla mucho de cómo te sientes en el momento, es las personas que atraes, ¿no? O sea, y uno se aferra más con personas que a lo mejor tú estás viviendo una situación similar y dices, oye, te enganchas con eso y no lo quieres dejar porque te haces parte de tu vida y eso es lo que está mal, hacerlo parte de tu vida, ¿no? O sea, todas las personas somos libres, o sea, este, cada quien, como les digo, tiene, este, no, no lo tomen personal, o sea, es una cabeza, es un mundo diferente, esa persona no te lo dijo, a lo mejor algo le molestó, pero bueno, nunca lo vas a saber, entonces, he tratado de, realmente me ha costado trabajo, pero ya no engancharme ni tomarme las cosas personales. Sí, ¿no les ha pasado, este, que, que tú crees que tienes la solución o la respuesta al problema que está pasando en tu relación y te aferras a proponer esa solución, pero la otra persona no la quiere y no la va a tomar? Toda mi relación, última relación fue. Sacas, o sea, porque eso es también aferrarse, o sea, tú dices de que, oye. Es un loop infinito de eso. Aquí está la solución, ¿por qué no la tomas? Y te esperas ahí a ver si la persona toma esa solución, pero no quiere la solución. Y yo me frustré a un verbo porque ahí está, es decir, literal es, si agarras esto se resuelve y pasa. Sí, sí. De que, ajá, agarra esto, y puta madre que agarres esto, o sea, ahí está la solución, güey. No la quiero. Ajá, y güey, fue un infinito hasta que un día ella sí me dijo, güey, las cosas que para ti te funcionan para mí no. Exactamente. Y eso, eso es, eso es un trip. Totalmente. Porque, porque incluso la misma solución puede que no empate. Ajá, sí, eso me decía, o sea, que güey, para ti está en chinga. O sea, a lo mejor tu cerebro acciona más rápido, lo que sea, para mí no. Y que me la pongas en la cara así de, ahí está, tampoco es una solución para mí. A lo mejor sí voy a llegar a esa solución, pero güey, voy a hacer un pinche espiral y un camino de 15 millones de años para llegar ahí. Sí. No lo entiendo, no me funciona a mí, pero pues por ende no nos estaba funcionando juntos. Claro, obvio, y esa es la cosa que a veces, pues precisamente como para ti es muy clara la solución, te aferras a que algún día la va a entender. Ajá. O algún día va a aceptarla y te esperas ahí y te quedas ahí en esa especie de limbo, ¿no? Exactamente, eso era lo que a mí me pasaba, que bueno, pronto va a pasar, bueno, pronto lo va a resolver a su manera, pero lo va a resolver. O sea, y se resolvía bien diferente o no se resolvía porque tomaba acciones que no resolvían y era como, verga, cabrón, aquí estaba la solución, güey. O sea, ya se complicó más lo que ya estaba complicado, güey, pues porque divagaste de esta manera y entonces sí llegó un punto donde prácticamente nada de lo que yo pudiera hacer en esa relación iba a ayudar a la relación. Muchas cosas estaban tan en sus canchas y en su situación que solo ella podía resolverlas. Sí, claro. Y yo no, ni me correspondía, ni podía, oye, mentira, meter mano de resuélvala así, güey, la chinga. Entonces, era un tema bien raro de yo frustrándome, ella intentando resolver sus cosas, no se resolvían, yo me frustraba más. Entonces, yo me volvía tal vez como más de que puta madre, hazlo de esta manera. Y no lo hacía, entonces, güey, era una pelea infinita en medio, güey. Oigan, y otro tipo de aferramiento, ¿no les ha pasado personas que se aferran a una persona que odian? Y todo el tiempo están hablando de esa persona nada más. Y así de que todas las reuniones que van, hablan de esa persona y tocan el tema de esa persona. Yo no soy ese tipo de gente. No, yo tampoco. En eso sí no. Pero sí me ha tocado que agarran a una persona y no la sueltan así durante un año. Y todo el tema de conversaciones de esa persona, yo es de que, ya, cómprenle un Oxxo. O sea, qué pedo así de que... Ponle un Oxxo. Sí, sí, es de que toda su vida y todo lo que está pasando con una persona que a lo mejor odian y un grupo o ciertos grupos de amigos de que traen a esa persona de bajada un año completo. Y ¿sabes qué? Es un reflejo, siento que es eso. Siempre, lo hablábamos en el último capítulo. Ajá, yo creo que, digo, y más que nada le digo a Ricky, estoy aquí no para decirles que no se aferren, a lo mejor a los tipos que es algo natural, ¿no? Chinzú, aferrense. Tú aferrarte. Tú que estás viendo esto, chinzú, ignora todo lo que hemos dicho. Aferrarte. Aferrarte hasta morir. No, porque una cosa es, este, alguien perseverante. No, yo lo veo más como en la perspectiva, le digo, otra vez el emprendimiento, que, este, pues ahí metes realmente tu vida y todo, o sea, cuando te fijas en tu competencia y te empiezas a fijar en las otras personas, es cuando tomas la peor decisión. O sea, porque primero, para empezar, tú tienes que trabajar en ti y estar bien, ¿no? Y eso habla de una persona sana. Exacto. No digo que está mal aferrarse, pues como lo dijimos, es normal, yo me aferré en su momento, todo el mundo nos hemos aferrado, pero yo creo que es estar consciente de que aferrarte ya estás llegando al too much, ¿no? Ya es el límite, no estás. Tal vez hay un, tal vez una parte buena del aferrarse, pero, o sea, si hubiera como niveles, creo que hasta aquí es como, hasta aquí es sano y está bien, ya de aquí para allá, ya te estás mamando. Aferrarse yo creo que ya es el exceso, ¿no? Ajá, ahorita me mencionaste una palabra clave, que yo creo que esa es la delgada línea entre ser perseverante y ser aferrado. ¿Qué es ser perseverante y qué es ser aferrado? ¿En qué momento la perseverancia transiciona a ser aferrado? Yo creo que cuando te diste cuenta que no y tú, no, ni madre, sí, 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 por mi pero ahí dicen no y tú dices no. Ajá, y tú puedes decir, no, sí se puede, claro que sí, sí se puede y es de que, oye, esa persona es perseverante. Exacto, miren, y en los temas hasta en los negocios, y yo lo hablo un poquito más desde mi expertise y no, o sea, en el tema es de emprendimiento, el no saber hasta cuándo, este, un emprendimiento o te está costando más de que ya sabes que córtale ese tiempo, es cuando ya te está afectando, o sea, ¿se vale decir que no? ¿Se vale decir que no eres bueno en esto? Porque a veces nos han enseñado, o sea, hasta en Disney y todo, de que sabes qué, el éxito, qué es el éxito, o sea, si haces esto, la receta y échale ganas, así va a estar, pero a veces no, porque, o sea, te das cuenta que, pues, en eso no eres bueno, tienes que saber reconocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y hasta dónde tienes ese máximo. Sí, y hablando de negocios, es cuando ya el negocio ya no es sano, nosotros nos pasó cuando teníamos el restaurante en Cumbres, iba bien, pero la realidad es que el negocio no estaba bien y mantenerlo era estarle metiendo más dinero con la esperanza de que algún día se revirtiera todo y tuvimos esa plática dura de los socios de, güey, tal vez lo sano ya es dejarlo morir aquí porque ya nos está costando, ya es sufrimiento, ya es, y va a seguir siendo una moneda al aire, ojalá funcione, ya hicimos malas cosas, tal, tal, llegamos a este punto donde de aquí para adelante puede que salga todo mal y en ese día todo no les hicieron desarrarlo y dolió un chingo porque era un proyecto bien chingón, estaba con madre el restaurante, la comida estaba con madre, pero como negocio ya no estaba haciendo negocio y ya iba a empezar a ser insano ese negocio. Ahí sí lo pudimos resolver rápido. En la vida personal no, güey. Yo quiero retomar algo que tiene que ver... No se puede todo, ¿verdad? Cuando es del éxito, del amor, lo profesional. Exacto. Quiero retomar algo que acabas de decir y que tiene que ver con el último capítulo. El último capítulo que grabamos era sobre los haters. Y hablábamos algo que también acabas de mencionar tú ahorita. No, sí se puede. De que viene de las frustraciones de la gente, o sea, que un güey te odie tiene pedos él, o sea, el pedo no eres tú, tú eres ese punching bag con el que sí quieres quitar, pero su problema no eres tú. Ajá. Él tiene ciertos problemas antes. Entonces, digo, esto lo grabamos la semana pasada, salieron los haters. Sí, sí, sí. El sábado yo me fui a un... al río con mis amigos, y esas actividades están hechas 100% para que sea una ida fresa al río. Vamos con un chingo de comodidades, o sea, X, me vale madre. Y yo cada que subo algo es burlándonos de nosotros, o sea, güey, llevamos un clima. ¿Qué, güey? Un cooler. Un cooler gigante, güey, porque, güey, no queríamos pasar calor. ¿Quién haces en el río? Nadie, nosotros, güey. Entonces, yo estaba subiendo contenido de cómo es ir al río versión gente blanca. Y nos... y cada que... todo lo que subiera, una burla. Nosotros de... también nosotros estando ahí fue un... nos pasamos de verga, güey, o sea. Pero, güey, así son nuestras idas. Así queremos que sea, güey. Ni modo. Sí, sí. Entonces, empecé a subir de que trajimos a esto, traemos a nuestro DJ, traemos a ese qué, y una cuenta de cero post, nombre raro, cero... Claro, claro. Cero foto. El... Mundo de colores. El... el típico gero. Entonces, me escribe y pone, vato, la raza de Santiago llevamos banda y grupo y todo, nosotros somos los blancos de verdad, túmbate a la verga, pinche pendejazo. Y yo... Somos los blancos de verdad, guau. O sea, él, él creyó que yo estaba presumiendo que lleve a... güey, no, no estoy presumiendo nada, me estoy burlando de nuestra ida al río que es una mamada. Así nos gusta, pero es una mamada. Entonces, el güey se cagó de que nosotros somos los blancos de verdad porque llevamos banda, o sea, eso, él, 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 él quería ser más grande que yo porque él lleva banda. Esa era su cabeza. Entonces, yo le contesté porque no me iba a poner a pelear, aparte, estaba en el río pasándome la verguísima, entonces le puse, seguro en tu casa están muy orgullosos de ti. Pinche rique. Esa fue mi respuesta. Yo no me había contestado. Y me pone, sí, así como, sí, igual que tú, pinche vato afrontoso. Entonces, cosas de lo que hablamos, el capítulo pasó es, ellos te mienten a la madre, pero cuando le contestas... No te das cuenta que eso es porque es una persona que él sí piensa así, o sea... Claro. Él sí lo haría con el afán de presumir, entonces... Exacto. Se lo tomó como si tú lo estuvieras presumiendo, cuando realmente no, o sea, de que para ti es algo normal que estar a gusto. Sí, era una sátira, era una sátira. Exactamente. El hecho de decirme que nosotros llevamos banda y somos los blancos, de verdad, tú mete la verga. Él quería ser más que yo, me vale verga. Entonces, me pone, pinche vato afrontoso, por eso nos caga la gente de Monterrey cuando vienen a Santiago. Qué bárbaros. En fin, que sigan viendo, ojalá la gente siga más viendo, siga viendo más videos de tus mamadas para que puedas llevar bocinas al río. Saludos. Entonces, yo le contesté, sí, señor. Así se quedó, pero el guato se quedó con el pinche coraje atorado, entonces me vuelve a escribir. No. Y me dice, y neta, no te lo digo en mal plan. No seas así de afrontoso, pinche vato mamón. Nada ganas con eso. No me callas mal, pero al chile ya me diste asco nada más por eso. Te crees más que la gente. A la madre. What? Entonces, obviamente, le contesto. Ah, chéverequita. Chingado, güey. Pero, espera, es que la conclusión es buena, güey. Le contesto que aquí nadie es afrontoso. Usted vino a cagarme el palo y ahora se aguanta. Y luego le dije, mi video, que mi video te haya picado botones y frustraciones es muy tu pedo. Exacto, güey. Porque en mi video lo único que estoy haciendo es burlarnos de nosotros, es burlarme de nosotros mismos. Saludos. Se tardó un chido en contestarme y puse, vergas, tienes razón. Qué neta. Así terminó. La persona que reconoció. Pero, pero ves todo el proceso, güey. Gran plato. O sea, el vato te miente a madres, le contesto, me dice el pinche afrontoso, no, güey, te estoy respondiendo de la misma manera a la que tú me estás respondiendo. Y luego yo fui el güey más educado del cuarto. Obviamente le respondí cargándole el palo, pero de una manera lo más educada posible. Y sí le dije, güey, que tu video te, que mi video te haya dolido a ti. No lo hice para ti, ni te dije nada a ti. Ese es muy tu pedo. Uno lo toma así. Sí, claro, claro. Y si la respuesta es, vergas, tienes razón. Y ya, no me contestó más. Qué locura, pues qué bueno que no me contestó. Y lo más chistoso, lo más chistoso es que el güey me sigue, o sea, follow, o sea, dice follow. Sí, claro, no, definitivamente él le entretenía que le contestaras y por eso quería seguir ahí. No creo que sea, porque es la primera vez que me escribe, esto no es de los que normalmente me escribo, o sea, algo le picó un botón de mi pinche video que no era para él. No, y seguramente es una cuenta de alguien diferente que sí te conoce y usó esa cuenta falsa para poderte escribir eso. Es lo mismo que decíamos la vez pasada, güey. Nadie tiene los huevos de ser un hater y poner la jeta, güey. Nada más. Wow. Saludos a esa persona. Saludos. Me gustó, la verdad, o sea, lo tengo presente porque me gustó la conclusión de pinche pico de chingas, tienes razón. No, ahorita comentabas algo muy importante que creo que vale la pena mencionarlo de los negocios, las relaciones y todo eso, que precisamente sí es importante tener un equilibrio, ¿no? En todas esas cosas. O sea, creo que sí se puede, porque hay personas que dicen que precisamente si quieres dedicarle mucho tiempo tu trabajo, tienes que sacrificar otras cosas, o si estás emprendiendo un negocio, tienes que sacrificar otras cosas, etcétera. Pero yo creo que, pues, la vida se trata en general del equilibrio, ¿no? Del equilibrio. Obviamente hay momentos en el emprendimiento donde en una racha te la super tienes que pelar y chingarle, chingarle, chingarle. Pero, claro, también está el, o sea, si es insano el hecho de que solo negocio, solo negocio, solo emprender, nada, nada, nada. Claro que eso ni siquiera va a convertir tu emprendimiento en algo exitoso. El hecho que estés todo el pinche día chingle, chingle, a lo mejor sin sentido, no lo va a hacer. La clásica frase de que todo un exceso es malo. Sí. Claro, no, y bueno, una de las cosas que también me han preguntado, ¿cómo le haces para tener ese equilibrio de estar con tus amigos, de tener el trabajo, tener un, estar al frente a una asociación de empresarias, este, y aparte mi startup, ¿no? O sea, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, pero yo creo que, yo creo que tiene que ver más con desarrollar habilidades. Ahorita es un mundo de competencias en que tienes que estar preparado, este, sí, tienes que tener un equilibrio, primero eres tú y tienes que estar bien. Yo le he dejado reuniones y cancelado cosas por hacer cosas que realmente me hacen sentir bien, porque si no estoy productivo, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Claro. Este, y bueno, esto se trata de tener habilidades y todo, pero no dejar nada a medias, porque si vas a estar de que, ay, que ahora quiero esto y quiero probar estas cosas diferentes y ahora lo otro nuevo, es ahí donde eso no está bien. Tienes que terminar, si haces una cosa, yo creo que la terminas, no dejas nada a medias, ¿no? Y yo creo que eso es en general, en todas las cosas, no nada más en los negocios, porque a veces así estamos, en todo. Y eso tiene que hablar, eso habla mucho del equilibrio que tienes, ¿no? Para estar terminando las cosas, si inicias algo, lo terminas. Exacto. Eso está chido, sí, por eso. Hay un chingo de gente, tristemente, que va así por la vida, o sea, ni un vaso de agua se puede terminar, o sea, el 100% de las acciones que hacen, la que sea, güey, por algún motivo no la terminan. No sé si es como un tipo de, una enfermedad, pero un algo, güey. O sea, sí es muy común en la gente que no termine las cosas, y eso termina afectando también en relaciones personales, yo me he dado cuenta. Sí, claro, definitivamente. No, creo que es muy sano terminar. No sé si tenga que ver con, no tienes compromiso ni para terminarte un vaso de agua, o sea, no sé, o sea, según yo, sí va un poco por ahí de que es gente que no se compromete con absolutamente nada, güey. No sean de esos, a la medida de lo posible. Yo creo que eso es todo lo contrario a lo que estamos diciendo de aferramiento, ¿no? De que toda la otra parte de que no te comprometes con nada, ¿no? Yo creo que por eso es el equilibrio y es muy importante. Pero creo que eso sí está más mal, el que no te comprometas con nada está de la chingada. Sí. Sí, claro. O sea, no es el contrapeso al aferrarse, es totalmente un polo opuesto a que también está mal. Ajá. Que también sí está padre esa gente que sabe soltar en chinga, yo admiro, yo tuve una racha pequeña, funcional, donde, que a esto no, bueno, ya, al día siguiente seguía mi vida. Claro, pero ya reconoces de que esto no, porque ya te está afectando, lo estás intentando, pero sabes que tienes que tener una sabiduría de esto ya no me está sirviendo a mí, o sea. Es que yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? O sea, es tanto ver como, como los números, a lo mejor, todas las cuestiones como frías, pero también cómo te sientes al respecto, ¿no? Cómo te sientes al respecto de, oye, es que, híjole, es que nunca probamos esa estrategia, o sabes que nos faltó intentar esto, o a lo mejor, y te quedas con el hubiera, Yo soy muy así, a mí me caga quedarme con el hubiera. Ajá. Es la incertidumbre. O sea, yo prefiero toparme con la pared, pero para ver qué tan dura era la pared. Ajá, pero también tienes que saber, oye, si ya estás viendo que el golpe viene, ¿para qué quieres? No, yo acelero. No, es que. Para saber que viene con todo el golpe. O sea, quiero saber qué tan dura estaba la pared. Sí, claro, claro. No, yo no quiero saber qué tan dura está la pared, yo creo que eso ya. No, no siempre, obviamente sí he tenido un proceso ahí evolutivo de, pues ya no necesariamente es pared, güey, va a estar dura. Pero sí, está chido. Está difícil. Me gusta martirizarte. No, y. No hagas palabras. A ver, no, y también pues evalúas, ¿no? Evalúas qué tanto, porque pues sí, muchas veces algo, algo quieres que funcione porque te gusta mucho la idea, se siente muy bien a lo mejor, y pues es de que, oye, pues tengo todas estas herramientas o estrategias que más se faltan probar, y a lo mejor los demás ya no quieren seguirle, pero pues, oye, es que falta esto, y si, y si esto era lo que faltaba para que, pum, despegara. Yo voy a poner ese pedazo. Yo quiero ponerlo, yo quiero ponerlo y voy a echar la prueba, pero ahí es lo que se siente, ¿no? Pero según yo eso se siente, o sea, porque bien puedes decir de que, no, no vale la pena ponerlo, mejor ya vamos. O sea, pero pues ahí es cómo te sientes al respecto, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente, lo estoy conectando, lo de los negocios con las personas, porque es eso, ¿no? Muchas veces es, creo que ahorita estábamos platicando, oye, aquí está la solución, ¿qué hubiera pasado si sí lo hubieras tomado? ¿Podría, todo funcionaría o no? Yo creo que eso me vuelve más loco. ¿Sabes qué? O solamente mi cabeza, esta era la solución y realmente, aunque lo hubieras tomado, no hubiera sucedido. Entonces te quedas con esa especie de incertidumbre y de ahí el aferramiento. Exacto. Y de ahí la persistencia con la solución y es un cuento de nunca acabar. ¡Ahí lo tienen! ¡No se aferran las personas! Sí, el aferramiento está mal, por donde sea que la vean. Exactamente. Sí, o sea, la verdad es que muchas veces, o más bien en la mayoría de los casos, debe ser una reciprocidad, llámese un negocio, llámese una amistad, llámese una relación, debe haber reciprocidad en cuestión de que tanto la otra persona como tú quieren ver de qué forma solucionar las cosas para que actualmente sí suceda algo, pero si ni nada más eres tú y la otra persona no está ahí, podrías echarle todas las las manos del mundo. Ahí es donde tienes que ser sumamente objetivo. Sí. Y pues ver, o sea, asimilarlo y aceptar el, eh, solo soy yo remando y pues sí quiero mucho esto, pero si solo soy yo remando no voy a llegar a ningún lado. Exacto. Y pues es un aprendizaje, es un aprendizaje y es una madurez emocional de que duele, duele, de que pesa, pesa, de que es difícil, es difícil, pero se tiene que vivir. Sí, lo que está bien padre es que decirlo está bien fácil. Ejecutarlo es una mamada, eh, yo estoy hablando como si fue el güey más experto en esto, pues no. No, no, ejecutarlo. Como ya escucharon, no. Ejecutarlo es un martirio, eso lo deben de saber. Pero bueno, el mundo sigue, o sea, no se va a acabar. Y yo creo que, a ver, ponte a pensar, o sea, cómo me sentí con ese sentimiento. Yo, yo he por eso trabajado un poquito en mí, dije yo no me quiero volver a ver mal, o sea, o sea, estoy dejando de hacer cosas que luego me traen mejor, y yo creo cuando les digo otra vez, te enfocas en hacer lo que te gusta, en tus metas, te vas a dar cuenta de cómo perdí el tiempo, porque es pérdida de tiempo, en darle energía a eso que me hace sentir mal. Sí. Cosa, persona, relación, o sea, ahí no lo vale, y yo creo que te das cuenta cuando ya estás consciente y te pones a trabajar en tus cosas, y ya no le vas dando importancia, o sea, cuesta trabajo cuando le sigues dando importancia y no te ocupas, ¿no? Y si dices, bueno, es que yo no sé, o en qué soy bueno y todo, ponte a trabajar en ti, este, ponte a hacer cosas que te ayuden, o sea, conoce personas nuevas que te sumen, o sea, trata de cambiar un poquito de tus entornos, salir de tu área de confort, o sea, estar solo un tiempo, ponte a leer, o sea, alguna actividad que te ayude como a crecer, ¿no? O sea, realmente en este mundo, no sabes, mañana no vas a estar, o sea, disfruta al máximo, o sea, ¿por qué aferrarte por algo que no te hace sentir bien? Dices, bueno, al menos me hace sentir bien, ¿no?, de que es un trabajo, o es, pero no lo vale, o sea. Sí, casi siempre las cosas a las que te aferras no te están haciendo ningún bien. Exactamente. Exacto. Qué triste. Se trata de eso, cuando ya no te están haciendo bien, ya es aferramiento, ¿no? Exacto. Y ya pasaste al otro lado. Al lado oscuro donde no va a terminar bien. No, no va a terminar bien. Y, guau, qué deep episodio. Cada vez nos estamos poniendo más deep. Sí, 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 sí. En este podcast, pasamos a decir puras pendejadas, güey, a hacer ahora seres humanos. Sí, sí, sí. Qué bueno que me invitaron. Gracias por venir. Gracias por tu disponibilidad tan pronta. Sí, sí, sí. O sea, todo esto se resolvió en dos horas o menos. Guau, qué chido. Ya, he dejado el compromiso, ya después les pediré perdón, pero tengo que concluir con esto en algo positivo. Qué chido. Me gusta mucho aportar cosas positivas y si en algo yo les puedo aconsejar que pueda servir a alguien más, pues con mucho gusto, ¿no? Sí, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Estuvo muy chido. Para las 15 millones de personas que nos ven, ahí está. Ahí lo tienen, ahí tienen los Tranquitips. Hoy quisimos dejarles algo bueno. Algo bueno, algo positivo. Además de entretenimiento. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por habernos escuchado. Sigan a Dania en su Instagram. Exactamente. En sus proyectos. Recuerden de comentar, de dar like, de crear la campanita. Exacto. Por ahí les dejamos la encuesta, también en Spotify. La encuesta, exactamente. Para que la chequen. Suscríbanse, piquenle todo lo que puedan, comenten. Exacto. Y los queremos mucho. ¡Los Anderriots! Bye. Bye.